Hola que tal, gracias por conectarse y por suscribirse Hoy voy a hacer un delicioso caldo de res Está lloviendo, está bien frío Y pues se me antojo hacer un caldo Voy a usar como unas 4 libras de carne Voy a usar en esta ocasión Unos trocitos de costilla de res Unos trozos de chamorro de res Aquí está el hueso Ustedes le pueden poner la cantidad de carne que gusten Y el corte de carne que puedan conseguir o el que sea de su preferencia Igualmente con los vegetales Yo voy a comenzar con la mitad de una cebolla Tres hojas de laurel Cinco ajos grandes Cuatro cucharadas soperas de sal Dos cucharadas soperas de Prácticamente es fondo de res Concentrado Así viene en el frasco En inglés dice Broad based and seasoning Esto es para darle sabor al caldo Para que sepa más a carne Yo le puse dos cucharadas Ustedes le pueden poner Más Si así lo prefieren También le voy a agregar Cuatro jitomates picados Esto lo voy a cocer Por dos horas O hasta que la carne se ablande Ya pasaron dos horas La carne ya está suavecita Le voy a agregar los vegetales en tres tiempos Le voy a poner elote Ustedes le pueden poner las cantidades que gusten Un chayote Zanahorias y apio Y como se redujo bastante el agua Le voy a agregar más agua El agua está bien caliente Estos vegetales los voy a cocinar por 15 minutos Ya pasaron 15 minutos Ya se aventajaron los vegetales que le acabo de poner Le voy a poner ahora La mitad de Un monche de cilantro Y un chile campana Le voy a poner dos papas Y le voy a poner mucho repollo La razón por que le pongo los vegetales en tres tiempos Al caldo Es porque los vegetales que le agregué primero Están más duros Se hidratan un poco más de tiempo en cocerse Estos no están tan duros Y se cocen más rápido Estos también los voy a hervir por 15 minutos Y después le voy a agregar Unas calabacitas Las calabacitas también se cocen muy rápido Por eso se las voy a poner al último Ahorita Que hierva otros 15 minutos Lo voy a probar Y voy a ajustar el sabor Si es que sea necesario Ya pasaron otros 15 minutos Ya lo probé Está bien de sabor Está bien de sabor De sal Ya todo está bien cocido Tiene suficiente caldo Igual ustedes le pueden poner las cantidades que desean De carne, de vegetales Y pueden sustituir una cosa por otra Por último le voy a agregar las calabacitas Por último le voy a agregar las calabacitas Como estas están bien tiernas Estas nada más las voy a cocer como por 5 minutos nada más En lo que caliento unas tortillas El tiempo de cocción Fue de aproximadamente 2 horas y media Tiene bastante vegetales Ya la voy a apagar y nos vamos a servir Ahorita 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 Lo acompañan con un limón verde el caldo que hicimos es suficiente para ocho personas entonces todo lo vamos a disfrutar con unas tortillas de maíz una salsita de molcajete que tenemos allí muchas gracias por su tiempo gracias por haberse suscrito y nos vemos en el siguiente video bye